Hola que tal, bienvenidos a la cocina de Dimmy, mi nombre es Yvette, hoy en este video te voy a mostrar todos los líquidos que yo utilizo para limpiar mi cocina y también uno que otros consejitos o lo que me ha ayudado a mi que me ha servido mucho para poder limpiar y espero y también a ti te ayude entonces vamos a comenzar con estos líquidos que yo utilizo para limpiar mi estufa miren yo utilizo este líquido que es como un tipo como crema este es un spray que le da brillo a la estufa miren aquí tengo esta esponjita que talla muy bien y no raya y esta navajita porque a veces se le queda pegado a la comida entonces con esta navajita quita lo que tiene pegado y no lo raya miren aquí ya tengo mi estufa bien sucia porque terminé de cocinar aquí la recomendación que yo te doy es que cada vez de que prepares o sea que cocines la limpies para que no se que empiece a pegar y se te haga más difícil de limpiarla mi estufa es de esta de vidrio a lo mejor las que son de gas vas a tener que utilizar otros tipos de ahora sí que de químicos o de líquidos miren yo te recomiendo estos porque a este tipo de estufas de vidrio no le puedes agregar ni vinagre ni cloro porque las daña entonces yo utilizo los líquidos que son especiales para limpiar las estufas de estas de cerámica miren estos son los jabones que yo utilizo para lavar los trastes de estos tres pero el principal el que yo uso más 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 que lo puedo comprar es este el downy miren este porque quita muy bien la grasa este también utilizo estos miren este lo compro en la tienda porque esa vez estaba de descuento y lo quise ahora sí que ver cómo funcionaba y si me gustó este lo acabo de comprar en el paquete donde compré todos los líquidos naturales y también me gustó mucho en este también se los recomiendo y estos son los polvitos que utilizo para limpiar mis cazuelas miren este este quita hasta el óxido este es muy bueno pero es fuerte pero limpia también y este es natural tiene ingredientes naturales pero también me gustó como limpia las cazuelas o como limpia el baño también me gustó mucho este y miren nada le pongo jabón este bueno le quito la comida primero las a las ollas o los platos lo que vaya a lavar después le pongo poquito jabón y le pongo el polvito ya sea el que voy a utilizar este dependiendo de qué tan sucio esté la cazuela le pongo pero en esta ocasión lo voy a poner de éste pero también el otro funciona muy bien y aparte que el otro tiene este ingredientes naturales entonces ahora sí que trate de utilizar más el otro no no y en estos líquidos son los que utilizo para limpiar el resto de la cocina miren estos dos este tiene ingredientes naturales este me gustó muchísimo y aparte que huele como a limoncito bueno hay de muchos olores y este es el clorox mire este es el que yo utilizo para quitar la grasa este no lo utilizo ni mi estufa porque me la daña pero si lo utilizo en la parrilla donde aso la carne porque la lava muy bien y quita toda la hora así que la grasa que tiene la parrilla y te queda bien limpia ese me gustó mucho y también es el líquido lo utilizo aquí en la barra mire le pongo poquito y después lo enjuago de dos a tres veces con el trapo bien limpio y queda bien brillo citó aunque también o sea este líquido lo utilizo casi por lo regular cada ocho días el que utilizo diario es el otro que tiene ingredientes naturales miren estos líquidos los puedes reemplazar por un galón de agua un cuarto de taza de vinagre blanco y un chorrito de jabón de trastes y también te va a funcionar muy bien este y también este líquido lo puedes utilizar en los muebles bien yo lo pongo un poquito en los muebles de la cocina y rápido le limpio con un trapo húmedo y bien limpio y con esto también los limpio todos los muebles de la cocina y funciona también muy bien miren otro líquido que no puede faltar en mi cocina es el cloro el cloro yo sé que es ahora sí que es muy fuerte y puede ser ahora sí que dañar la salud pero yo lo utilizo muy poquito miren yo nada más lo utilizo en la esponjita que lavo los trastes le pongo una esplayada nada más lo dejo un poquito en lo que lavo el trap porque también el trapo yo lo limpio con cloro este y eso me gusta porque queda el trapo bien limpio y aparte que queda desinfectado y la esponjita es bien importante que uno la lave yo le pongo siempre poquito cloro todas las mañanas o todas las noches dependiendo pero eso lo hago diario para que la esponja de que uno lava los trastes esté siempre bien limpia y no empieza a agarrar bacterias miren también aquí ya lave el trapo quedó bien limpio ahora lavo también o en juego la esponjita y está lista para seguir lavando los trastes y esto yo lo hago todos los días y de verdad me ha funcionado mucho aunque también lo puede ser con vinagre miren también el cloro yo lo utilizo para limpiar mis tablas de picar bien por lo regular miren cómo quedan y principalmente quedan así cuando uno pica zanahoria entonces yo también yo le pongo poquito cloro a la tabla de picar nada más pónsela a la tabla de picar de picar de este plástico a las de madera no utilices cloro miren aquí le pongo poquito cloro poquito jabón y lo que hago es que lo dejo unos cinco minutos y después de cinco minutos queda bien limpia la tabla la lavo otra vez y la en juego muy bien y está lista miren este líquido yo utilizo para limpiar los muebles de madera me gusta mucho este este líquido me lo recomendó una de mis amigas y la verdad me ha funcionado tanto porque le da un brillo a los muebles y aparte que los protegen miren yo lo que hago es que a los muebles que le voy a poner este líquido este le quito primero todo el polvo toda la comida y después le doy una limpiada con un trapo húmedo pero seco casi esto es para quitarle todo el polvo que tenga pegado y después le pongo poquito de este líquido y con una servilleta de papel este ahora sí que lo distribuyó se lo quitó para limpiarlo todo y queda bien brillo citó si tú no encuentras este líquido puedes utilizar también poquito aceite de olivo oeste eso es lo que también le da brillo a los muebles y los protege o cualquier aceite que sea de almendras esto también te va a ayudar muchísimo y no necesitas ponerle tanto nada más es unas gotitas y listo te queda todo bien limpio miren así ya quedó miren ahora vamos a hablar del líquido que yo utilizo para limpiar el piso miren yo utilizo este este líquido puede servir para cualquier piso mi piso es de laminado y me queda muy bien queda muy limpio miren tiene productos naturales no tiene nada de cloro ni amoníaco bueno nada lo único que tiene es vinagre y olor a mandarina creo y otras cositas tiene pero realmente es este líquido es natural este líquido tú lo puedes reemplazar como un ejemplo en una cubeta pones 10 litros de agua le pones media taza de vinagre blanco y un chorrito de jabón para trastes y es el mismo procedimiento o sea es el mismo que tú estás viendo aquí este de este líquido miren aquí tengo más o menos como 5 litros tengo aquí un galón y un cuarto de agua y le voy a poner un cuarto de taza de este líquido y empiezo a limpiar el piso y miren con esta agua vamos a limpiar el piso y queda bien brillosito y bien limpio este miren este procedimiento lo puedes hacer con vinagre y estoy unas gotitas un chorrito de jabón de trastes pero a mí no me gusta porque la verdad a mí el vinagre directo me duele un poco la cabeza como que se me hace muy fuerte este líquido huele a vinagre porque es ahora sí que lo tiene pero este no no está tan fuerte porque le pusieron este olor a mandarina y yo lo he hecho con vinagre jabón de trastes y unas gotitas de aceite pero a veces el aceite es un poquito caro o simplemente este no lo podemos encontrar en cualquier lado entonces este lo puedes hacer nada más con puro vinagre y jabón de trastes y agua y te queda el piso bien limpio pues miren terminamos espero y este vídeo te sirva y a mí me ha servido mucho utilizar estos líquidos y espero también a ti te sirva si te gusta dale manita arriba este ayúdame compartir el vídeo y nos vemos hasta la próxima en esta sección te voy a dejar más vídeos que te pueden interesar hasta luego